Bueno, nosotros somos Blackhost Sass, somos una empresa de desarrollo de software y marketing digital. Nuestro producto insignia que es Bloomer Green. Bloomer Green es una red social, la primera red social verde, nosotros le llamamos la primera red social verde del planeta porque realmente no hay ninguna que esté enfocada en estos temas, que son temas de sostenibilidad. Nosotros apoyamos todo el tema de la descarbonización. Queremos hacer que los usuarios que interactúen en nuestra red social logren bajar su huella de carbono. Nosotros participamos el año pasado en Apps.co, en crecimiento y consolidación. Nos fue muy bien y bueno, de ahí ya quedamos como en la base de datos de mi tía y nos llegó un correo de Retos 4.0. Vimos las condiciones y nos pareció súper chévere y decidimos aplicar. La experiencia de Retos 4.0 fue chévere. Nos gustó porque pudimos conocer, además de expresar nuestro emprendimiento, pudimos conocer otros emprendimientos que nos ayudaban también a complementarnos y pues nos daban ideas de cómo poder mejorar procesos dentro de Bloomer. Tenemos una buena noticia y es que tú nos puedes ayudar a eliminar la huella de carbono desde tu casa. Y por otro lado tenemos un programa, nuestro propio programa de responsabilidad ambiental en donde recolectamos residuos de las casas. Y las separamos, escogemos el plástico y con ese plástico hacemos bolsas de basura 100% reciclables. Entonces quiero invitarlos a que descarguen Bloomer, a que nos sigan y también a que conozcan las demás empresas y a los demás startups que están dentro de Militik. ¡Gracias!